Hola, bueno, brevemente. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al decano, al rector, perdón. Hago lo que puedo. Gracias por comprender. Gracias al rector, gracias a los claustristas. Gracias a Ceci, Iñaki y Maitena. Gracias a todos los compañeros y compañeras. Esto no fue gratis. Fue costoso, mes, mes y medio. Aquello que decía Spinoza, las intensidades. Pareció mucho más, pasaron muchas cosas, todo está guardado en la memoria. Pero todos aprendemos. Hoy es 11 de septiembre, es una fecha clave, además del cumpleaños de Mariana Foley. Y un saludo muy fuerte, mucha fuerza, Magdalena Beramendi. Hoy es 11 de septiembre, está marcado en nuestra historia, está marcado por el fascismo y el fundamentalismo. Por tanto, tener un espacio de democracia universitario, creo que debe ser muy valorado por todos nosotros. La democracia no es natural, la hacemos nosotros, depende de nosotros, es por nosotros, es para nosotros. Y la democracia no existe si no existen las diferencias. Y en este periodo que tuvimos, tuvimos muchas diferencias. Y tenemos que aprender a trabajar con las diferencias. Las diferencias no solo que existen, sino que son claves y son deseables. No seremos nunca nosotros si la diferencia no nos dice que nosotros somos nosotros. Necesitamos la diferencia para ser justamente nosotros. Para que el otro haga la diferencia y nos permita a nosotros ser nosotros. Y seguramente este camino culebrero que vendrá, tendrá que trabajar en las diferencias. Nos acercaremos más, nos alejaremos más. Yo lo único que puedo prometer es que estoy dispuesto a trabajar en nuestras diferencias. Como hablábamos con un compañero hoy, también a surcir lo roto. Se rompieron cosas en este periodo entre nosotros. Y es fundamental para la facultad unir, surcir, componer como podamos. Todos tenemos lo que podemos. Yo tengo lo que puedo. Y lo único que puedo asegurar es que mi formación, mi historia, mi experiencia, mi práctica, el CEU, ADUR, no me va a permitir hacer otra cosa que intentar componer. Estar ahí donde hay que estar. No pienso bajar a las catacumbas a reunirme una vez con los funcionarios. Va a ser lo que voy a hacer. Voy a estar en todos los institutos. Va a ser lo que tiene que ser. Estaré solo. Estaré con asistentes. Será cotidiano en los cuatro años. Trabajaré con los estudiantes. Con los docentes. Viendo los problemas que surgen. Esto es un continuum. Tendremos que aprender otras cosas. Los debates que hoy hay en Central, que a veces nos parecen ajeno. La discusión sobre cómo se piensa. La discusión fundamentalmente política y académica de cómo se piensa y se evalúa una investigación. Hoy está que arde ese punto. Y bueno, tendremos que escribir un lindo discurso, pero no lo voy a leer. Bueno, eso. Muchas gracias cada cual sobre su sombra a redoblar con lo que tenemos. Vamos arriba. Nos vemos en otro acto más formal. Gracias. Gracias.